Al oír la canción, Pajarito se calma. Está anocheciendo ya, y se desata una tormenta de truenos y relámpagos. Pajarito corre desconcertada pidiendo socorro porque no sabe qué es lo que realmente está pasando, ya que de repente se rompió la tranquilidad del lugar. Ay, no sé por qué me pasa esto. La música siempre me hace ver las cosas de otra manera. No sé, más linda, más importante. ¿Por qué será, no? Entonces te quedás, Pajarito. Te quedás, Pajarito. Está bien. Lo que puede la música. Se queda. ¿Y ustedes, muchachos? ¿Y ustedes, muchachos? Bueno, nos quedamos primero. Nos quedamos todos acá. No, nos vamos. Está loco, nos vamos a quedar acá. Está lindo. ¿Y para qué? Pero, ¿y quién dice? No vamos, no vamos, no vamos, no vamos. ¿Y quién dice? A ver por qué vamos a irnos, si está lindo acá. No te estás dando cuenta de la situación, vamos. Pero, ah, vos decís. Salame. Ah, vos decís para irnos. Salame. Ah, entiéndate ahora. Las guitarras pueden inventar canciones que ninguna parte se escuchó cantar. También guardan ellas el secreto antiguo de las melodías que son del lugar. La guitarra fue inventar canciones que ninguna parte se escuchó cantar. También guardan ellas el secreto antiguo de las melodías que son del lugar. Las guitarras saben, las guitarras cantan, las guitarras cuentan lo que hay que contar. Las guitarras saben casi de memoria leyenda que nadie se atreve a olvidar. Las guitarras son las guitarras que son del lugar.